Imágenes poco habituales las que llegan desde Israel. Hay una cámara grabada en nacimiento de un rinoceronte blanco, un animal en peligro de extinción. Ha ocurrido en un zoológico cercano a Tel Aviv. La madre, de 20 años y 2 toneladas, dio a luz tras un embarazo de año y medio. Y esta es su tercera cría.